El equipo de Nayarit.com.com realizó un sondeo acerca de la opinión de los ciudadanos respecto al replacamiento y pago de tenencia. La mayoría de los entrevistados manifestaron su despontento por el impuesto de renovación de placas, pues dijeron que se habrán afectado sus bolsillos. A pesar de ello, expresaron que aprovechan el apoyo del 50% de descuento que el gobierno ofrece si el pago se realiza durante los dos primeros meses del año en curso. El ciudadano Ramón Ramos Chávez exteriorizó su preocupación por la dificultad para reunir los centavos del pago a la tenencia, ya que dijo ser de bajos recursos, además de ser de la tercera edad, declaró para nuestro micrófono que inclusive con los apoyos que reciben, le resulta un fuerte desembolso de dinero. Bueno, mire, es que nosotros tenemos carganchitas y pues somos de bajos recursos y pues lo que nos cobren se nos hace un poco difícil de pagar, más que nada, ¿verdad? Digo, ya que la economía ustedes saben cómo está y cualquier dinero que se nos cobre, pues redundan el bienestar de la familia. Un caso más fue el del señor Ernesto Guerrero Macedonio, quien se suma al descontento por la implementación de dicho impuesto. Pues lo veo muy mal porque acabamos de reemplacar hace poquito y otra vez, pero pues si es este requisito que se tiene que cubrir, pues hay que hacerlo. No obstante, los noyeritas muestran aplomo y cooperación para sacar adelante al Estado, como lo manifiesta un encuestado más. Bueno, pues es obligación de nosotros pagar lo que se requiere para la ayuda del gobierno mismo y para las obras que tienen que realizar. Respecto al trato y servicio, la señora Elvia Langarica dijo que deberían de darle a uno un poquito más de atención. Que la verdad son unas filas enormes. Yo hice una fila, llegué temprano a las nueve, hice una fila, iba llegando y me dijeron que no, que tenía que venir a traer el carro cuando ya me iba a tocar. La verdad sí me molesté mucho y me quejé, pero pues igual te sacas lo mismo. Están viendo las filototas y sí deberían de tener a alguien checando que el pago que vas a hacer estés en la fila correcta, porque tienen un montón de filas. Si no te orientan, que llegas y preguntas y la señorita donde yo pregunté, que supuestamente es información, no me dio bien la información. Duré toda la mañana haciendo fila para nada. Gracias. 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 Gracias.